En otros episodios has conocido de primera mano la opinión de los pescadores de la reserva marina Cabo de Gata Níjar. También hemos intentado que comprendas la importancia de este espacio. Incluso hemos acompañado a pescadores autorizados en su jornada de pesca en la reserva marina Cabo de Gata Níjar. A otros le hemos visto arribar, le hemos visto fondear, también le hemos visto zarpar. En otro episodio hemos intentado que observes las características que comparten las reservas del sudeste que están declaradas en el momento de edición de estos episodios. Cabo de Palos, Islas Hormigas, Cabo Tiñoso y la reserva que centra nuestro interés, Cabo de Gata Níjar. A continuación vamos a comprender cómo es el espacio que ocupa la reserva marina Cabo de Gata Níjar. Su explicación resulta más compleja que la necesitada para explicar el espacio de otras reservas, al contar con un espacio marítimo protegido, el Parque Natural Cabo de Gata Níjar. Aunque están íntimamente relacionados, no debemos confundir estas dos figuras, la reserva y el parque natural. Haremos uso de diferentes visores cartográficos para intentar explicar las áreas de este espacio. En el año 1988 se declara el Parque Natural Marítimo y Terrestre Cabo de Gata Níjar, siendo su administración competencia de la Junta de Andalucía. Si observamos, parte de la franja marítima cuenta con protección por este motivo. El área de protección marina del Parque Natural cuenta con áreas de máxima protección en las que se evita cualquier tipo de intervención. En 1995, en el marco del Convenio de Barcelona, se declara gran parte de la costa zona especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo, CEPIM. Este reconocimiento viene a indicar que estamos ante un ecosistema marino de gran valor. Todavía no hemos explicado el espacio de la reserva marina Cabo de Gata Níjar. Para comprender el espacio que ocupa la reserva marina Cabo de Gata, vamos a emplear el visor cartográfico del Instituto Español de Oceanografía. Antes, vamos a explicar qué es la línea de base recta que nos indica el mapa. Esta línea se traza uniendo, básicamente, los salientes principales de la línea de costa. Esta línea recta determina la frontera imaginaria entre las aguas interiores y las aguas exteriores. La reserva marina se crea en el año 1995, ocupando aguas exteriores de una franja que va desde la punta de Cabo de Gata hasta el inicio del municipio de Carboneras. Estos 45 kilómetros transcurren frente al municipio de Níjar, colindando o solapándose con la franja de protección marina del Parque Natural Cabo de Gata Níjar. En ocasiones, se habla de la reserva marina considerando tanto el espacio marítimo que forma parte del parque natural y el espacio marítimo que forma parte de la reserva marina, propiamente dicha. En realidad, son dos espacios distintos. Si nos fijamos en el mapa, esta franja discontinua muestra el espacio de protección marítima en el espacio del Parque Natural Cabo de Gata Níjar. El área que aparece en estos momentos es la reserva marina Cabo de Gata Níjar. Sin embargo, en algunos visores cartográficos, no se distinguen estos dos espacios considerando la reserva como un todo. Dos son las zonas de máxima protección que no se solapan o lindan con reservas integrales de la reserva marina. Punta Habana y Morrón de los Genoveses son áreas de máxima protección del Parque Natural. Cuatro son las reservas integrales en las que Junta de Andalucía, Parque Natural y Gobierno de España, Reserva Marina, comparten la protección. Punta de Cabo de Gata, Punta de Loma Pelada, Punta de la Polacra y Punta de la Media Naranja. Repasamos. Primero, existe un área marítima protegida en el espacio que es declarado Parque Natural. Segundo, la línea de base recta determina el límite en el que se inicia el espacio de la reserva marina ya en aguas exteriores. Tercero, existen seis áreas de máxima protección. Cuatro son reservas integrales en aguas exteriores y son áreas de máxima protección del Parque Natural en aguas interiores. Dos son, exclusivamente, áreas de máxima protección del Parque Natural, estando dentro de las aguas interiores. ¿Qué está permitido en estas áreas de protección marítima? En las reservas integrales de la reserva y en las zonas de máxima protección del Parque Natural está permitido navegar a baja velocidad. En la reserva marina se permite la pesca profesional de trasmayo y cerco a los barcos debidamente autorizados y el buceo autónomo, previa autorización del Ministerio con competencias medioambientales. En la zona de protección normal del Parque Natural se permite la pesca profesional tradicional de la zona, la pesca deportiva con caña y embarcación y el buceo autónomo con autorización de la consejería.